Hola, buenos días. Hoy les traigo una nueva propuesta. Vamos a trabajar esta virgen de Guadalupe en una técnica muy sencilla con pinturas metalizadas, de pinturas cristal. La técnica que vamos a realizar el día de hoy se le llama oro rosa y se va a trabajar en degradé entre los cobres metalizados. Los materiales son los siguientes. Vamos a trabajar base sintética blanca, vamos a trabajar perla dorada, vamos a trabajar oro rosa, vamos a trabajar metalizado rosa vieja, vamos a trabajar metalizado plateado, metalizado plata, escarche ultrametálica plateada y gel murano. Esos son los colores que vamos a trabajar el día de hoy, los materiales que vamos a trabajar, los que vamos a trabajar, pincel de cerda suave, un pincel de cerda gruesa y empezamos entonces con, siempre lijamos como las partes más lisas, es lo primero que hacemos, buscar las partes más lisas, en este caso es muy poco porque realmente vamos a traer las piezas en yeso, entonces en yeso digamos que las piezas salen como muy bien talladas, entonces no hay tanta necesidad de lijado, porque si lijamos mucho lo que hacemos es quitar como todas las entraditas y como todo el diseño que tiene nuestra figura. Bueno, el primer paso entonces es aplicar la base blanca, en este caso es la base sintética, la vamos a trabajar en nuestra pieza, la vamos a aplicar la base a toda, acá lo que hacemos es emporar la pieza, esta base es muy buena porque nos ayuda a emporar el yeso, nos ayuda a que el yeso sea mucho más resistente, que nos cubra bien, que si vamos a trabajar alguna otra pintura pues que resbale muy bien, en este caso que vamos a trabajar los metalizados pues necesitamos que tengan un muy buen cubrimiento y además que corran muy bien ya sobre la base emporada, bueno, entonces la vamos a pintar toda de blanco, pues acá no se ve muy bien digamos como diferencia entre un color y el otro porque la pintura es blanca y el yeso también es blanco, pero pues nosotros vamos mirando a medida que vamos aplicando donde nos queda el yeso sin trabajar, bueno ya dejamos sacar la base blanca y seguido vamos a hacer un difuminado con estas tres pinturas, perla dorada, metalizado oro rosa y metalizado rosa vieja, entonces empezamos en la parte de arriba con el metalizado perla dorada, es una perla que da visos dorados, es blanca pero da visos dorados como un tornasol dorado, bueno, son ya pinturas más especiales para dar efectos especiales que utilizamos para hacer ese tipo de trabajos, realmente son pinturas a base de agua, son muy fácil de utilizar, los niños la pueden utilizar, las personas, todo tipo de materiales lo podemos utilizar, bueno, entonces acá, más o menos trabajamos como hasta acá, este tono para poder hacer bien el difuminado, en toda la capa y el vestido vamos a trabajar acá, este, esta pintura, bueno, vamos a lavar acá el pincel un poco, lo secamos y trabajamos el oro rosa, metalizado oro rosa, difuminado, lo vamos a difuminar, los dos tonos, acá en esta parte, donde se mezclan los dos tonos, entonces difuminamos los dos tonos, difuminamos muy bien los dos colores para que no nos quede como marcado un tono con el otro, entonces lo que hacemos es barrer las dos pinturitas para que se integren y nos hagan ahí un difuminado bien bonito y no quede como marcada los dos colores, sino que empezamos a difuminar con nuestro pincel de cerda gruesa, empezamos acá a difuminar, bueno, seguidos entonces vamos a utilizar el rosa vieja, metalizado rosa vieja en la parte de abajo, en la parte ya inferior, utilizamos este color, es un poco más rosado, pero que también es un tono muy muy bonito, está muy de moda este tono, los colores están muy de moda, es un regalo muy especial que pueden hacerle a una amiga, a la mamá, en un cumpleaños, bueno, en fin, es un detalle muy muy bonito que está en verdad muy de moda para obsequiar, y que nosotros mismos lo podemos hacer en casa, hay muchas niñas haciendo emprendimiento, que los están utilizando estas técnicas, son técnicas rápidas, sencillas, muy modernas, que a todos ustedes les gusta. Y así es como hacemos el degrade de nuestros colores. Dejamos secar muy bien. Y la parte de atrás, todo lo que es el óvalo en la parte de acá atrás, lo vamos a trabajar con metalizado plateado, para que nos dé un contraste de color, y vamos a utilizar la escarcha plateada ahí en la parte de atrás, bueno. Básicamente, acá ya está difuminado los tres tonos, dejamos secar muy bien, bueno. Acá ya tenemos nuestra pieza seca, ¿sí? Ya está bien seca todos los tres tonos, el degrade de todos los tres tonos. Y procedemos entonces a, procedemos a colocar acá nuestro metalizado plateado en la parte de atrás. Este metalizado, como les digo, es también a base de agua, es un metalizado plateado muy bonito, muy plateado, se los recomiendo también, es muy lindo. Y hacemos, lo que vamos a hacer es decorar con escarcha, para darle un poco más de llamativas, la pieza para que nos quede un poco más llamativa, con más brillo, bueno. En fin, más intenso todo, este, esta obra que se está realizando el día de hoy. Entonces acá utilizamos, solo en la parte de atrás, es donde vamos a utilizar. Ustedes ya pueden decorar con mostacilla, pueden decorar con escarcha granizada. Hay muchas escarchas que ustedes pueden utilizar, y les va a quedar muy, muy bonito. Dependiendo, pues, como el gusto de cada una, les va a quedar súper bien. Nos escriban al 314-616-2239, que es el teléfono de contacto acá en la ciudad de Pereira, de donde estamos transmitiendo estos videos. Espero les guste, todas las inquietudes que tengan, por favor escríbanos. Estamos para eso, para eso estamos sacando esos contenidos digitales, para que ustedes tengan un poquito más de interacción con nosotros, ya que, pues, por motivos no podemos estar en el almacén con tanto personal. Y para las personas que están fuera de Pereira, pues, les va a servir mucho estos tutoriales. En verdad que, pues, los de acá de Pereira sí pueden venir a clase, todos los días tenemos clase. Nuestros horarios de clase son de 8 y media de la mañana a 12 y 30, y de 2 a 6 de la tarde. El sábado están de 8 de la mañana a 12, y de 1 a 5 de la tarde. Y nuevamente les digo, pues, el teléfono de contacto, donde se pueden comunicar a pedir sus productos, todas las pinturas que tenemos. Les cuento que tenemos más de 60 colores en acrílicos metalizados, manejamos 32 colores en pintura metalizada. Y hojillas manejamos plateadas, champaña, dorada, muchos, muchos tonos. Bueno, acá en esta parte me gusta mucho trabajar la escarcha directa, porque nos va a dar un terminado súper lindo. Antes de que se seque, ah, casi antes de que se seque, vamos a poner la escarchita, se nos seque la pintura. Vamos a colocar mucha, mucha escarchita directa. Luego lo que hacemos es recoger los excesos que se nos caigan, para no desperdiciar nuestro producto. Dejamos acá, golpeamos un poco, y así es como trabajamos estas piezas. Son piezas muy sencillas de trabajar, muy rápidas, ustedes que están haciendo emprendimiento, pues, eso es un muy buen detalle para las niñas que venden en página, en Instagram. Bueno, en fin, esas son unas técnicas muy fáciles y muy bonitas. Espero les guste.